Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle, qué bueno que nos acompaña este viernes 27 de junio del 2014 aquí en el dictamen online. Y antes de iniciar con la información, quiero invitarlo a que no se pierda este día, dilo online con nuestra compañera Marofis Bazal. Y ahora sí, vamos con lo nuestro. Por la infraestructura que se está construyendo para los pueblos centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014 quedó cancelada temporalmente la construcción de una plaza comercial, centro de espectáculos y cine en el Parque Reino Mágico, dijo el empresario Tomás Riande. El entrevistado comentó que por esta razón ese proyecto se está realizando en el estado de Chihuahua, luego del respaldo que recibieron de parte del gobernador César Duarte Jaques. La presidenta del DIF municipal de Veracruz, Maricruz Barrera de Po, admitió que por medio de diversos programas que se tienen en el organismo asistencial, se está promoviendo los valores y la unión familiar ante casos de suicidio e inclusión en las drogas por jóvenes. Agregó que la mayoría de los casos es debido a la desintegración familiar y la falta de valores al interior de la familia, que crea incluso el abandono de parte de los menores de edad. Fernando Artís González, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, anunció que la agrupación empresarial procederá legalmente contra la Profeco, para solicitar que dicha dependencia sea justa con el sector y considere a la hotelería ilegal dentro de su esquema de sanciones. El pronunciamiento de la Asociación de Hoteles y Moteles se da luego de que la Profeco inmovilizó la caja de cobro de un hotel de esta zona, tras registrar la queja de huéspedes por la presunta alza injustificada de las tarifas de una noche a la mañana siguiente. El alcalde del Ayuntamiento de Veracruz, Ramón Pogil, reconoció que su administración está comprometida con la educación de miles de niños y jóvenes porteños, ya que durante este año se espera invertir 17 millones de pesos en infraestructura educativa. En entrevista luego de la entrega de becas Logro 910 del DIF Municipal de Veracruz, aseguró que son cerca de 470 instituciones académicas en el municipio que se han acercado para solicitar el apoyo en la construcción de domo en sus escuelas. El magistrado consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Raúl Pimentel Murrieta, afirmó que sí dará tiempo para la infraestructura necesaria en la aplicación de juicios orales en la entidad, lo cual será un procedimiento que cumpla con la legalidad y celeridad en los casos que se presenten. Dijo que están diseñados cinco distritos judiciales donde están plenamente preparados, que son Córdoba, Jalacingo, Coatepec, Jalapa y Panuco. Son 21 distritos judiciales. Veracruz estaría más o menos a fines del 2015. Leopoldo Muñiz Descalzo, su procurador regional de justicia en Veracruz, afirmó que por el momento no prevé cambios a su llegada a la instancia gubernamental, aunque no descartó ajustes en la estructura con el objetivo de eficientar la impartición de justicia, pero por el momento no van a realizar ningún cambio en las agencias del Ministerio Público, pues sostuvo que aún no ha tenido tiempo suficiente de analizar el desempeño de las personas que atienden en ese espacio. La directora del DIF de Veracruz, Belén Fernández del Puerto, informó que el 21 de julio arrancarán los cursos de verano denominados al rescate de las tradiciones. La entrevistada aseguró que fomentarán la tradición de festejar el carnaval, posadas y demás fiestas veracruzanas. Y en información nacional, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán reportó la detención del síndico del municipio de Álvaro Obregón, Benjamín Saucedo Mora, acusado de abuso de autoridad. Arroba Michoacán, PGJ, informa que se ha cumplimentado orden de aprehensión contra el síndico del municipio de Álvaro Obregón, reportó la cooperación en su cuenta de Twitter. Añadió que se ejercitó acción penal en su contra por el delito de abuso de autoridad en agravio del ayuntamiento de Álvaro Obregón. El líder nacional del Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, definió la postura de su instituto político y aseguró que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, la preponderancia debe ser determinada en cada uno de los servicios y no por el sector. En un comunicado, Madero Muñoz aseguró que, teniendo en cuenta la evolución de los debates y preservando la primicia del interés de los usuarios, los consumidores y las audiencias. El Instituto Nacional Electoral publicó la convocatoria para la designación de consejeros presidentes y consejeros electorales de los organismos públicos locales. En la Gaceta Oficial del Distrito Federal de hoy, el INE informó que las solicitudes de registro de aspirantes a ocupar un cargo para el órgano superior de dirección del organismo público local se recibirían del 7 al 11 de julio del 2014, así como los 14 y 15 del mismo mes. Y en información internacional, el Papa Francisco suspendió a última hora por una indisposición su participación en una visita a enfermos del Hospital Policlínico Gemeli de Roma, informó la Santa Sede. El Cardenal Angelo Escola será quien se encargará de la homilía que tenía previsto pronunciar el Papa, informó la Santa Sede en una nota que distribuyó a los medios en la que no dio precisiones sobre la indisposición del pontífice. La gasística Gazprom estudia aprobar sanciones contra las compañías europeas que suministren gas ruso a Ucrania mediante el sistema de flujo inverso, advirtió hoy el director del monopolio estatal ruso, Alexei Mir. El comisionario europeo de energía, Putin Ottinger, reconoció ayer que Kiev trabaja en la activación del llamado flujo inverso que permite que el gas circule en dos direcciones en los gasoductos, lo que en la práctica permite a la Unión Europea revender a mejor precio el gas ruso a Kiev ante el corte de suministro a Ucrania decretado por Rusia el 16 de junio. El ex embajador del Vaticano en República Dominicana, Monseñor Josef Westeroski, fue condenado por un tribunal de la Iglesia Católica Romana por abuso sexual infantil. Westeroski fue expulsado del ejercicio sacerdocio. Hasta la fecha es el más importante funcionario de la Iglesia que ha sido castigado por pederastía. Y en las finanzas, la alianza franco-japonesa Renault-Nissan y el fabricante automovilístico alemán Deimer anunciaron hoy que amplían su colaboración iniciada hace cuatro años con el desarrollo de una nueva planta en México que producirá vehículos compactos de alta gama. El proyecto tiene un costo estimado de mil millones de euros, dividido a partes iguales entre ambas casas que han escogido la localidad de Aguascalientes. Y en el deporte internacional, el presidente honorario del Bayern Múnich y kaiser del fútbol alemán Franz Beckenbauer quedó liberado de la suspensión dictada por la FIFA tras cooperar en la investigación del Comité de Ética sobre los Mundiales 2018 y 2022 a Rusia y Qatar. Fuentes de la oficina de Beckenbauer informaron hoy a través de un comunicado de levantamiento de la sanción consistente en una suspensión por 90 días que le apartaba de todo cometido relacionado con el fútbol. Y el multicampeón de boxeo, Julio César Chávez, desea suerte a su amigo, el director técnico de la selección mexicana, Miguel Elpiojo Herrera, para el partido del próximo domingo ante Holanda y pronosticó el triunfo del tri. Al concluir el lanzamiento de la campaña El Bullying No es un Juego, en una escuela secundaria, el excampeón del boxeo confió en que México ganará el próximo domingo con un marcador de 2-0. Y en los espectáculos, la cantante peruana Wendy Zulke, quien se hiciera famosa por sus videos en el portal de videos YouTube, anunció en su cuenta de Twitter y página oficial que viene a México para el mes de julio. ¿Están listos para la explosión? Preguntó en la red social. En alusión al cover que le hiciera el tema Breaking Bell de Miley Cyrus, no te lo puedes perder, agregó en el mensaje. Y mire usted, en una maratónica sesión este miércoles y en una más pequeña este jueves, Google dejó claro que el buscador pretende estar en todos los momentos de nuestras vidas, de la mano de Android y Chrome. Pretende ser parte integral de nuestra información. Para llegar ahí, anunció unas cuantas cosas. Android TV, Android Air, relojes Android, Android Auto y Chromebook. Y en nuestra sección de sociales, lo dejamos con las imágenes de la divertida fiesta de cumpleaños de las hermanas Alexia y Fernanda a Viña González. Una tarde llena de sorpresas para las pequeñas, quienes, disfrazadas de las hermanas Elsa y Anna, princesas de la película Frozen, fueron felicitadas por familiares y amigos. Y yo me despido, pero le recuerdo que mañana sábado también hay noticias aquí en el Dictamen Online. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!